Pues no, obviamente, ya la habíamos venido desde hace algunos años, ¿verdad? Yo creo que ya fue lo mejor porque el último año él ya estaba sufriendo mucho, ¿no? Ya la estaba pasando muy mal y me llegaba a decir que ya él ya se quería ir. Él ya se quería ir. ¿Gustado? ¿Gustado? Hasta luego de los días te dijo el señor Andrés García que quería reunirse contigo. ¿Lo viste? ¿Pudiste hablar con él, amigo? Es que ya no podía hablar él, ya no podía él hablar, pero le mandé dar unos mensajes y se los dieron, se los dieron. ¿Y le faltó algo de tu padre por decirle a tu papá? ¿Qué pudiste poder despedirte de tu papá en esta parte del amor, Leonardo? El amor siempre existió, él era de carácter fuerte, yo también, pero el amor siempre estuvo, está y seguirá.